Si leen la Biblia, ustedes podrán notar que San Pablo nunca se sintió intimidado al romper ciertos tabúes innecesarios. Fue él quien enfatizó una y otra vez que la circuncisión y que la ley mosaica en su totalidad no eran necesarias, dirigiéndose a los cristianos hebreos. La tradición y las ordenanzas sobre el uso del velo son asuntos en los cuales San Pablo no estaba influenciado por su cultura. El velo es un símbolo tan relevante como la sotana del sacerdote y el hábito de la religiosa. Tradicionalmente las mujeres católicas se cubren la cabeza en la iglesia. Esta realidad estaba claramente consagrada en el antiguo código de derecho canónico de 1917, canon 1262-2. Durante el segundo concilio del Vaticano se anuncia que el código de la ley canónica va a ser reformado y finalmente en 1983 se hace público el nuevo código de ley canónica. El canon 6 de esta nueva ley claramente establece que ésta reemplaza completamente a la ley canónica de 1917. En el código del derecho canónico de 1983 el uso del velo no se mencionó. Nótese que no se eliminó explícitamente su uso, simplemente no se incluyó ningún canon similar o que reemplazara el canon 1262 de la ley de 1917. Ya para el momento en el que se escribe este nuevo código, casi nadie utilizaba el velo en la misa, en abierto desafío e incumplimiento de la ley que hasta ese momento había estado vigente. A la luz del canon 28 del código de la ley canónica de 1983, que es el vigente, el uso del velo en iglesia continúa siendo costumbre de la iglesia. Si bien muchas no lo usan o dejaron de usarlo por ignorancia, también es cierto que muchas dejaron de usarlo antes de 1983 en abierto desafío y en falta a la ley de la iglesia para entonces vigente. Y después de 1983 no es más que otra capitulación al movimiento de los modernistas que han impuesto en la iglesia. Al igual que las faldas cortas de las monjas como los sacerdotes sin sotana y como la comunión de pie y en la mano en vez de rodillas y en la lengua. Esto quiere decir que como no hay nada específico en el nuevo código donde se elimina el uso del velo, implícitamente están diciendo que el uso del velo todavía está vigente, que no ha sido revocado. Es más, no hay ningún documento que diga expresamente que esto quedó eliminado. Ahora quisiera que escucharan con mucha atención esta historia. No es cuento o leyenda, es una historia de Santa Liduvina o Litwin, como le dicen los holandeses. Santa Liduvina es una santa de nuestra iglesia católica. Es la patrona del pueblo de Scheram, del dolor crónico y del patinaje sobre hielo. Ella fue una mística holandesa. Su padre de nombre Pedro provenía de una familia noble, mientras que su madre, Petronila, nacida en Kethel, Hollanda, era una pobre campesina. Ambos al final eran pobres. Muy temprano en su vida, Santa Liduvina se sintió atraída hacia la Madre de Dios y oró mucho ante la imagen milagrosa de Nuestra Señora de Scheram. Durante el invierno del año 1395, Liduvina salió a patinar con sus amigas, unas de las cuales la hizo caer sobre un hielo con tanta violencia que le rompió una costilla del costado derecho. Este fue el comienzo de su martirio. Ninguna habilidad médica sirvió para curarla y se gangrenó, apareciendo en esta una herida provocada por la herida, que se extendió por todo su cuerpo. Durante años, yació con un dolor que parecía aumentar constantemente. Después de su caída, Liduvina ayunó continuamente y adquirió fama de ser una mujer muy santa, puesto que curó a mucha gente en su lecho de sufrimiento. Fue canonizada el 14 de marzo de 1890 por el Papa León XIII y su fiesta es celebrada el 14 de abril. Voy a leerles un pedazo de la biografía de Santa Liduvina, escrita nada más y nada menos que por Tomás Kempis, el autor de Imitación de Cristo, libro de cabecera que todo católico debería tener. Santa Liduvina fue una de estas almas víctimas. Bueno, en esta biografía, en el capítulo 7, que se titula de su arrebatamiento a las regiones del purgatorio y a las alegrías del paraíso, de donde trajo un velo que le había dado la Santísima Virgen. Dice así, después de esto fue arrebatada por el espíritu que la llevó a las regiones del purgatorio, donde entre otros a quienes vio atormentados de múltiples y dolorosas maneras, vio también castigadas las almas de sus amigos, por cuya liberación y alivio ella después afligió su propio cuerpo. Entonces, cuando hubo visto con dolor estas regiones purgatorias y muchísimos lugares de castigo donde las almas eran torturadas, según la diversidad de faltas, Dios compadeciéndose de ella, la llevó a contemplar los goces de la vida eterna. Allí, en efecto, vio como Dios Todopoderoso disfrutaba de su propia gloria en sí mismo, según que, cito, yo soy el primero y el último, Isaías 41.4, y a otro no daré mi gloria, Isaías 42.8. Cierrocita, vio también como los santos mártires, confesores, profetas, vírgenes y otras órdenes de los bienaventurados gozaban de su gloria en sí mismos y por deleites desbordantes se transfundían unos a otros. Por cierto, el famoso pintor holandés Jack van Eyck se inspiró en estos escritos para sus pinturas cuando representa el cielo. Continúo con la lectura. Cuando hubo contemplado estas alegrías, muchos santos dirigiéndose a ella la consolaron dulcemente y exhortándola a la paciencia le dijeron así, ¿qué problema o daño tienen los que ahora gozan aquí cuando en el mundo padecían muchas adversidades por Cristo? Entonces la Santísima Virgen María se acercó a ella con gran gloria y dirigiéndose a ella amablemente le interrogó diciendo, ¿por qué, hijita queridísima, has venido con la cabeza descubierta y sin adornos? Entonces la Santa le respondió, queridísima Señora Virgen María, esta es la voluntad del Señor y de mi Dios, así mi conductor me trajo aquí, se refería a su ángel custodio. Después de tantos coloquios familiares con la Santísima Virgen, llegando el tiempo en que ella debería recobrar los sentidos corporales, la Madre de Cristo le dirigió estas palabras, soportando dolores que ahora sufres obtendrás una gloria maravillosa y grande. La Santísima Virgen también añadió diciendo, ¿quieres un velo sobre tu cabeza? Ella respondió, aquí no puedo tener voluntad propia. ¿Cuándo? Pues ella hubo mirado a su ángel guía y él viendo que ella renunciaba a su propia voluntad y habiendo consentido que ella aceptara, dijo la Santísima Virgen, recibe este velo y ponlo sobre tu cabeza. Ahora, fíjense ustedes, aquí hay un simbolismo muy grande, porque ella está en presencia de la Santísima Virgen, está en el cielo y para nosotros aquí en la tierra, lo más próximo al cielo es la Santa Misa, entonces es como para pensarlo. Bueno, entonces continúo, entonces ella le dice, la Santísima Virgen le dice, recibe este velo sobre tu cabeza que no puede estar sobre la tierra sino siete horas. Entrégalo también en las manos de tu confesor y dile que le pido que crea en los dones del Todopoderoso Hijo de Dios y ponga este velo sobre la cabeza de mi imagen que está en la iglesia. Hecho esto, la piadosa santa recobró el sentido del cuerpo dando exultantes gracias a Dios por un consuelo tan gozoso, pero ella no sabía que había recibido tal velo materialmente, hasta que por fin, por el impulso del azar o de la necesidad, llevándose la mano a la cabeza, se bajó un velo de flores que por su dulcísimo olor reconoció que le había sido puesta por la mano de la Santísima Virgen y casi hasta la séptima hora de su regreso lo guardó junto a ella. Ahora bien, este velo era de color amarillo o dorado y de una textura hasta ahora invisible para los ojos mortales y desprendía de sí mismo un olor de maravillosa dulzura y por lo tanto, mientras pudo, mantuvo el velo tan hermoso y resplandeciente junto a ella. Y entonces antes de la hora séptima mandó que despertaran a su confesor y se lo trajeran rápidamente porque tenía algunas cosas secretas que contarle, quien acercándose le preguntó qué deseaba. La santa respondió que había estado presente en cierta fiesta y que la Santísima Virgen María le había dado este velo para que lo trajera a tierra y lo pusiera en sus manos, para que así crea en los dones de Dios. Y por orden de la Santísima Virgen reciba este velo en sus manos y por la mañana entrase en la iglesia, que en ese tiempo había sido quemada, y la pusiera sobre la cabeza de la imagen de la Virgen María. Y cuando el confesor preguntó cómo podía entrar en la iglesia, ya que aún no era de día y la iglesia estaría cerrada, ella le respondió, yendo pronto pídele al sacristán que te abra la iglesia porque el tiempo apremia en que este velo debe ser llevado de regreso de donde lo hice bajar. Entonces él preguntó, ¿cómo colocaré el velo sobre la cabeza de la estatua que está colocada en una posición tan alta? La Santa le respondió, en el gran coro y en tal lugar encontrarás una escalera, tómala, sube y coloca el velo sobre la cabeza de la estatua de la Santísima Virgen. Entonces él, después de recibir esta señal saliendo, le pidió al sacristán que se levantara rápidamente y abriera la iglesia, lo cual hizo de muy buen agrado. Entonces cuando el confesor de la Santa encontró la escalera en el lugar que ella había indicado, la llevó consigo, se subió en ella y le puso el velo a la estatua. Aquí en el sacristán le dijo, ¿pero qué quieres ahí? Y el sacerdote le respondió, lo que hago no lo puedes saber ahora, pero el Señor te concederá que lo sepas en el más allá. Sin hacer caso de esta respuesta, el sacristán, por no conocer el misterio, se fue enseguida. Pero el devoto confesor cumplió el deseo de la Virgen y habiendo colocado el velo sobre la cabeza de la Sagrada Imagen, llevó la escalera a su sitio anterior, donde se encontraba, y luego oró de rodillas ante la estatua con mucha reverencia. Habiendo cumplido todo lo que se le había mandado antes de salir de la iglesia, un ángel del Señor llevó el mismo velo florido a su propio lugar, de donde la Virgen lo había hecho descender. Esto fue lo que vio el confesor. Hasta aquí la historia. La bendita Virgen María, siempre humilde, debe ser el ejemplo de todas las mujeres. No deseaba llamar la atención sobre sí misma y podemos estar seguros de que vestía con modestia. Las mujeres harían bien en no solo tener su cabello cubierto en la iglesia, sino acercarse al altar con la misma humildad interior que significan los velos. El abandono del uso del velo ha contribuido a la pérdida de reverencia a la que estamos obligadas al estar en la iglesia. Esto ha traído una insensibilidad a lo que es sagrado. Es una táctica del demonio infiltrarse en cosas aparentemente pequeñas para socavar la reverencia que se debe a la presencia de Cristo en la iglesia. Progresivamente se ha visto cómo se ha pasado de no usar el velo en la misa a usar ropa inapropiada y muchas veces indecente, bien sea por ser muy ajustada o muy reveladora del cuerpo de la mujer. Cero reverencia, todo justificando la comodidad y hasta la sensualidad. Esta falta de pudor ante el Santísimo Sacramento ha sido consistentemente ignorada y permitida por muchísimos sacerdotes. El punto es que el velo refleja el orden divino invisible y lo hace visible. Con el desuso del velo manifestamos la desaprobación de ese orden que Dios estableció entre el hombre y la mujer. Entonces cuando escuchamos cosas como estas de la boca de un sacerdote que Dios le ha dado la cabellera para que la luzca y se lo ha dado también como velo de modo que ya ella no necesita ponerse el velo que la hace cachifa, esclava del hombre. La mujer tiene un papel muy importante en la economía de la salvación. Ella fue la primera tentada y la que convenció al hombre para consolidar ese pecado. Ella vio con deseo y cariñoso coqueteo aquello que estaba prohibido por Dios, consultando con sus sentidos, los cuales le representaron el fruto como muy deseable, y le dio más crédito a las insinuaciones del demonio más que a la palabra de Dios. Su marido, que en lugar de reprenderla por su temeridad, comió la fruta por exceso de cariño, no pudiendo alegar ignorancia o que fuese engañado, pero de esa manera accedió al pecado. No estoy diciendo aquí que el no usar el velo sea pecado, pero es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, el acceder a palabras de hombres que realmente no vienen directamente de Dios. San Pablo ya nos lo advirtió. Cuando él está expresando en la Biblia que él desea que la mujer se cubra la cabeza, cuando entre a orar, a predicar, cuando esté en la iglesia, en una palabra. Y como se mencionó antes, San Pablo no se iba a echar para atrás si las cosas no fueran como Dios quiere. Lo hizo con respecto a la circuncisión de los gentiles, y dijo que no era necesario, mas con esto nunca dijo nada al respecto. Siempre estuvo diciendo, nosotros no discutimos estas cosas porque es costumbre de la iglesia. Y fíjense que después del concilio Vaticano II y con el cambio de la misa, le dan entrada a la mujer al altar, y ponen a todo el mundo prácticamente al mismo plano, inclusive hasta el sacerdote, porque todos quieren participar como si fueran sacerdotes, y tener papeles que no les corresponden, que le corresponden nada más al sacerdote. Y es por eso que tenemos ahora esta sociedad donde no se sabe quién es quién, porque las gracias que caen al mundo vienen de la Santa Misa. Y cuando hay este desorden dentro del propio altar, dentro de la nave de la iglesia, dentro de las costumbres de la iglesia, pues todo esto permea a la sociedad. Créanlo o no, pero esto tiene una connotación espiritual más profunda de lo que nosotros nos podemos imaginar. ¡Gracias!